Hola a todos, yo soy Eva, este es mi canal Eva y sus diamantes Hoy os traigo un unboxing, un paquetito que me ha llegado De AliExpress, lo compré en una tienda diferente Tengo que decir que siempre compro en Home Farm o en Wacom Entonces probé una tienda diferente que tenía un lienzo con diamantes A y B Y quería probarlos, y quería ver que tal el resultado y que tal venía Así que, vamos a descubrirlo juntos Bueno, lo primero que hago es abrir el lienzo con cuidado La verdad es que bueno, viene con un plástico así de burbujas Bastante bien envuelto, para que no nos vamos a engañar Así La empresa que lo ha entregado es una empresa que se llama Ecos Cutting, un nombre muy raro Bueno, quiero decir que me han entregado varios paquetes ya ellos Y la verdad es que es muy bueno el trato, es muy majos Me llaman antes de venir Y todo Bueno, lo primero que encontramos es la bandejita con la bandeja, pinzas El lápiz, cera doble y la gomita para el lápiz Bueno, yo de aquí me quedaré con la bandeja y la cera Las pinzas estas no me gustan mucho Y los lápices estos para mi mano son pequeños Pero bueno, podemos encontrar lápices Podemos poner la goma y se hace más acople Pero que viene todo el pack, vamos Bueno, una cosa que tengo que decir a favor Que de verdad, que esto sí que es un puntazo a favor Viene en bolsitas de zip ¿Qué significa esto? Pues que es una maravilla, para que no nos vamos a engañar Porque las que vienen de Hong Fam Que son tan chiquititas y te vienen a lo mejor 20 bolsas del mismo número Pues como que no Y estas pues vienen en bolsitas de zip Tengo que decir que es diamante cuadrado Y bueno, aquí viene el número del 33 3011, muy bien Y parece bastante bien el diamante Parece bastante limpito Vamos, os voy a enseñar el dibujo Porque el lienzo viene tapado Es este Me gustó mucho porque el perrito que aparece Se parece mucho a una perrita que tuvimos nosotros Que nos la atropellaron A ver, os voy a decir los colores que tiene el lienzo Ya que lo he abierto Es un lienzo Ahora os lo abriré Y os lo enseñaré Es un lienzo de 50x70 Que el tamaño está muy bien Tiene 48 colores O sea que también está muy bien Y bueno, la simbología que veo Pues la veo bastante bien Bueno, son colores muy alegres Son muy vivos Son unos colores muy bonitos Tanto en el dibujo como se ven Los colores se vi ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ah, mira, vienen 4 EV Vienen 4 EV Muy bonitos Oye, me encanta la idea 4 EV O sea, encantada Encantada, encantadísima Bueno, vamos a abrir el lienzo Viene con unas gomitas sujetándolos Yo no lo veo de 50, la verdad Lo veo como pequeño Pero O sea, yo lo veo pequeño O sea, 50x70 será lo que es Con todo El borde y todo Lo que es el dibujo en sí Yo no lo veo tan grande Lo voy a medir Pero ya os digo Que yo no lo veo de 50x70 A ver De aquí Aquí 30 Eh, 45 O sea Es, 50x70 será todo Es de 45 por Hasta aquí 30 65 Justo Bueno, ni 65, eh Bueno De 30 De 45 por 65 Es un lienzo que está muy bien El corchito este que viene Para envolverlo Que está bien Que yo lo gasto en el cajón De los diamantes Así que Bueno Muy bien Será cuestión de hacerlo Vamos a mirar El pegamento Es de doble cara No es pegamento vertido Pero Los símbolos se aprecian Bastante bien Tiene muy buena pinta Cuando lo hagamos Iremos viendo y descubriendo Cómo es el lienzo Si vale la pena Si no vale la pena Hasta ahora Bueno, pues tengo que decir Que bien El envío muy bien Muy rápido Muy correcto todo Lo han entregado a tiempo O sea que De momento esta tienda Bien Cuando haga el lienzo Ya os contaré Si los diamantes se pegan bien Si no se pegan bien Si vienen sucios No tiene pinta, eh No tiene pinta Aquí se ven los que son los 6B Que es Verde clarito Marrón Blanco Y me falta uno Porque pone que hay cuatro Que estará por ahí escondido Pero hay Hay bastante cantidad De los que son AB Que yo vea Hay bastante Bastante cantidad Este es un AB Mirad qué cantidad viene Este es un AB Que también vienen bastantes Este es un AB Además lo pone A ver Y me falta uno Porque pone que vienen cuatro Que estará No sé No sé dónde estará Pero tiene que estar Porque si pone que vienen cuatro Pues tiene que venir el cuarto Pues cuando lo encuentres Lo iré enseñando Igual se ha descolocado O alguna cosilla Pero vamos Aquí Miradlo Es este azul Que deduzco que serán los ojos O algo así pequeñito De la chica O del perrito O algo Porque hay muy poquitos Así que tiene que ser algo pequeñito Algo emblemático Muy pequeñito Pues bueno Ya veremos Qué tal queda Este lienzo Eso sí que tiene Mucho diamante Me hubiera gustado Que fuera de 50 por 70 Pero bueno No le vamos a poner Pegas Pero sí que es verdad Que una cosa Que yo creo Que deberían de hacer Los fabricantes Es Aclarar Explicar O decir Cuánto mide Tanto Por el Borde O sea Cuánto mide Realmente La parte del dibujo Y cuánto mide El lienzo entero Porque si tú estás buscando Un lienzo De 50 por 70 Porque tienes Un marco De 50 por 70 Y te mandan un lienzo Que mide Pues como en este caso 45 por 65 Pues oye Como que no No Literalmente No Pero bueno Salvo eso Aparentemente Parece estar Todo muy bien Os voy a poner por ahí El nombre de la tienda Donde lo he comprado Os pondré el link directo En la cajita de información Como siempre Y ya veremos a ver Qué tal se da Ya lo iremos viendo juntos Qué tal el lienzo Qué tal se lleva Cómo se pegan los diamantes Todo eso ya sabéis Que luego os hago un vídeo Explicando si ha valido O no ha valido la pena Así que Dejamos aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que leáis al like Si habéis llegado hasta aquí Y os ha gustado Suscribiros Darle al like Compartidlo Sed felices Y nos vemos en el próximo vídeo No os lo perdáis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!